En otros temas, más o menos ligados a la música, el talento musical de Cuba y Puerto Rico se unen en una sola tarima. Con nosotros el cantautor Renécito Avich. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Andrea. Un placer estar aquí. Estoy muy bien. La isla me queda muy bonita. Es la primera vez pisándola. ¿Qué tal te gusta? ¿Te parece ir a Cuba o algo así? Se parece demasiado a Cuba. Sobre todo a mi tierra, Santiago de Cuba. Y de verdad, por eso me siento en familia. Y bueno, toda la acogida que me ha dado también Tele11. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por estar aquí, por ponernos a gozar con tu música. Gracias. Vamos a adentrarnos en lo que es tu segunda producción, ya Bismito, pero quiero que nos des un poquito de contexto. ¿Cómo comienza tu trayectoria musical? Claro, como te comentaba, desde Santiago de Cuba, yo vengo de la tierra de Compay Segundo, de varios de los grandes de Buenos Vistas, Social Club. Y este es el sonido con el cual yo crecí. Ocho años estudiando guitarra clásica, trece años en total estudiando música y toda mi vida amando y respetando esta música. Y ahora vienes con tu segunda producción musical, Café con Cariño. A todos nos encanta el cafecito, ¿verdad que sí? Y no importa la hora, el calor que esté haciendo, el cafecito siempre baja bien. Es una mezcla también de géneros musicales en lo que lleva tu disco. Háblame un poquito sobre él. ¿Cómo no? Esto es música tropical, para que la escuchen, para que la bailen. Música del Caribe, precisamente el café, ese calor, ese aroma, es lo que van a sentir en este disco. Tengo la bendición de tener invitados como Gilberto Santa Rosa, Ajito de Rivera, músicos desde Venezuela. Muchos hermanos que me ayudaron a componer este disco. Y de verdad, muy orgulloso y esperando que todos ustedes lo puedan escuchar y que lo gocen. Y ya está disponible en todas las plataformas digitales, incluso físicos. Correcto. Spotify, Apple Music, YouTube, Amazon Music. Y lo pueden adquirir en físico. Esta noche, precisamente en Pacúa, 1954, nos estamos presentando a partir de las 8 de la noche. Y mañana vamos a estar firmando los discos en Cantón Mall, en Bayamón, en Music Store. Esto de Pacúa es en Caguas. Caguas. El municipio de Caguas. ¿A qué hora? El día de hoy, hoy jueves 23 a las 8 de la noche. Excelente. Así que pase por allí, desea la oportunidad de conocer y escuchar esta nueva música. Gracias, Renesito, por deleitarnos. Y antes de irnos, quizás podemos deleitarnos un poquito con tu música. Claro que sí, claro que sí. Dice Puerto Rico. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Lo llevo en la sangre y chisté cubana! ¡Me encanta, me encanta! Gracias.